Música Especial de prensa en Iquique Televisión en esta oportunidad para conversar con el senador Fulvio Rossi ¿Qué tal Fulvio? Bienvenido una vez más a Iquique Televisión Gracias Reinaldo por la invitación Quería partir de esta conversación, nosotros te hemos entrevistado muchas veces tú has estado en el programa, has estado en masa crítica, has estado muchas veces en el canal con una reflexión más de fondo hasta hace algún tiempo, 5 años, 8 años probablemente ser político en este país, cierto, era una condición de dignidad, cierto tú te podías transitar por la calle sin que nadie te increpara no había mayores cuestionamientos era realmente grato, creo yo, cierto, ostentar un cargo político sin embargo hoy, cierto, y a raíz de un poco de las preguntas que te voy a hacer esa situación ha cambiado pero radicalmente ¿Qué hace que una persona, que tú has señalado muchas veces profesional, cierto, que perfectamente podrías vivir como médico con tu especialidad, en fin, siga y persista, digamos, en este tema de la política? Yo Reinaldo me hice esa pregunta y la verdad que la respuesta en un momento y lo digo con muchísima franqueza y creo que te lo he comentado en radio yo tomé la decisión por ahí por enero o diciembre, más bien diciembre lo conversé con mi hermana, es la única hermana que tengo lo conversé con mi pareja, algunos amigos y tomé la decisión de no repostular estaba justamente cansado de trabajar en una actividad que vive el desprestigio que tú mencionas, que es así, no es cierto, hace poco, no es cierto se vio en un avión a alguien increpando de muy mala forma al senador Gerardi, hace poco también otro diputado pero la verdad es que en vacaciones, en febrero y te digo que era una decisión tomada, tan tomada que estaba viendo alternativas de hecho estaba pensando en ir a hacer un máster de salud pública o a la Universidad de Columbia, Nueva York o a Harvard estaba haciendo clases para perfeccionar mi inglés y estaba intoxicado, esa es la verdad y en vacaciones, la verdad, cuando uno medita, profundiza las cosas me di cuenta que la política de alguna manera es una parte demasiado importante de mi vida entonces no se trata de que yo estoy en política porque no tengo otra cosa que hacer a lo mejor a algunos les pasa eso y la gente dice muchas veces, están aquí para ponerse en la teta el Estado yo la verdad, del punto de vista económico tengo una profesión y una especialidad y una subespecialidad que permitiría vivir, incluso diría, mejor y más tranquilo entonces para mí nunca fue ese un tema cuando a los 29 años tomo la decisión de ser diputado y en ese momento me iba a ir a un pogrado a la Universidad de Florencia a hacer un pogrado en cirugía a rodillas y medicina deportiva tomé la decisión porque tenía algo que me decía que no iba a ser plenamente feliz si no canalizaba mi vocación pública, esa misma vocación que me llevó a ser presidente de la Federación de Estudiantes de la Católica o a ser dirigente del Colegio Médico o dirigente del Partido Político que llegue a ser presidente del Partido Socialista y secretario general entonces ahí vuelvo, ¿no es cierto?, en esa reflexión a decir y por otro lado, mis detractores básicamente, ¿no es cierto?, el sector del sorismo y Gutiérrez me habían hecho la vida imposible muchas querellas injustificadas la cantidad de querellas que no han llegado a nada son infinitas hoy día estaba estapándose la olla cuando aparecen otras víctimas querellándose ahora por calumnia y dije, no, voy a dejar a esta región en manos de estas personas y voy a trabajar por reconquistar, ¿no es cierto?, la confianza de la gente de mi región, la ciudad donde nací y ahí en eso estoy, ese fue mi proyecto ¿y cómo te ha ido a eso?, porque ahora tienes que recolectar firmas, ¿cierto?, ya no estás con el partido yo no, fíjate que no, para mí lo del partido siempre es algo doloroso terminar la militancia después de más de 30 años de un partido que ha ocupado todos los cargos desde el mínimo cargo hasta el máximo pero no es solo la militancia, terminaste bastante enemistado con Escalona con algunos dirigentes y ahí fue más que nada a mí lo que yo lo señalé en una carta y lo he dicho en varios programas nacionales me molestó la hipocresía porque efectivamente en otra historia, en otro contexto sin los cuestionamientos que hay hoy día con un sistema legal distinto yo efectivamente, ¿no es cierto?, recurrí a una empresa en la región para financiar las campañas de varios concejales y alcaldes por la vía de los aportes reservados legales eso ha quedado más o menos acreditado en la investigación sin embargo, cuando veo el reportaje y me doy cuenta de que como Escalona o Andrade señalaban que oh mira, estoy sorprendido ellos rentaban rentaban con estas mismas empresas o sea, hacían negocios dije, el nivel de hipocresía yo no puedo estar con gente así esa fue mi reflexión final y prefiero, y estoy mucho más tranquilo va a ser mucho más difícil va a ser mucho más difícil porque el partido es un paraguas el partido, ¿no es cierto?, te respalda hasta te aporta financiamiento para las campañas que son caras sin embargo, hoy día me siento muy bien desde mi condición de independiente y me ha ido bien fíjate que llevo todos estos meses en la calle conversando con mucha gente trabajando, dialogando generando cercanía y confianza explicando también porque cuando hay radios que todos los días lo único que hacen porque es llamativo que algunas personas tienen una obsesión conmigo porque de lo único que hablan es de mí y me he sentido muy reconfortado o sea, me siento muy acogido y tengo la sensación de que me va a ir bien en esta elección ahora, aunque me vaya mal eso es la otra reflexión también uno madura a los 46 años yo no tengo ya 30 en la vida se gana y se pierde incluso en las peores derrotas tú sacas lecciones y creces así que tampoco se me va la vida en una derrota aunque voy a hacer todo lo posible por ganar cuando se produjo este quiebre tú señalaste que eventualmente digamos, podía después de congelar la militancia en el PS, en fin, podías volver al PS ¿volverías en este minuto al Partido Socialista? el Partido Socialista tomó una opción también que creo que no va acorde a lo que el país necesita ¿en qué sentido? tenemos un Partido Socialista súper radicalizado en una lógica casi refundacional que reniega de las cosas muy buenas que hizo el Partido Socialista al interior de la concertación porque hay que reconocer que hubo periodos de la historia de Chile de la concertación que fueron muy positivos para el país el crecimiento económico la apertura de nuevos mercados la legislación laboral la legislación en materia de justicia las reformas que se hicieron renegar de todo eso ¿y qué pasó? esa es la pregunta ¿qué pasó con esta gente que apoyó a este grupo a la concertación a la nueva mayoría hasta no sé hace un par de años hasta la última elección Michel Bachelet salió con no sé un porcentaje muy amplio yo creo que aquí hubo dos cosas una que el Partido Socialista empezó a desconocer ese hijo que había ellos mismos no cierto producido y entonces se vio acorralado por fuerzas hoy día llamadas Frente Amplio y que interesante porque al Partido Comunista se le integra a la nueva mayoría para contener a las fuerzas de izquierda sin embargo hoy día está totalmente desbordado porque aparece el Frente Amplio con una candidata que ya ha marcado dígitos y que le compite en el mismo nicho a aquellos que piensan que nuestra tarea es competir en el nicho de la nuestra izquierda ¿siente que es una opción para la gente que reniega un poco cierto de la nueva mayoría y que tiene un pensamiento de izquierda o es progresista el Frente Amplio ¿es una opción para ti eventualmente? no, para mí no para mí no porque yo creo que el país necesita y eso lo digo con mucha responsabilidad necesita de una alianza muy amplia entre el centro y la izquierda que le dé gobernabilidad y que le dé estabilidad a las reformas que Chile haga no volver a los tres tercios no creo que los tres tercios le hace mal al país una política fragmentada evidentemente genera inestabilidad y cuando hay inestabilidad fallan las instituciones ¿no es cierto? y los países no avanzan y por eso que a mí no me gustan los discursos populistas que disfrazados de revolucionarios repiten consignas añejas del año 60 esos discursos justamente refundacionales de que aquí la historia comienza como si todas las cosas que se han hecho son todas malas yo tengo una lógica distinta creo que hay que cuidar las cosas buenas que hemos hecho y cambiar muchas otras cosas y por eso que yo vuelvo y todavía tengo la esperanza de que haya un entendimiento porque los que tomaron la decisión en el Partido Socialista lo que hicieron fue destruir la alianza que había con el centro la democracia cristiana no le quedó otro camino ¿no es cierto? que el camino propio porque cuando tú creas un polo de izquierdo al interior de una coalición y arrincona al otro ¿no es cierto? y si aquí somos los grandes aquí nosotros somos los que mandamos aquí nosotros tomamos las decisiones la verdad que al otro no le queda más ¿no es cierto? que o morir o tratar de luchar por preservar su identidad que es lo que hizo en ese caso la democracia cristiana ahora ¿cuál es la propuesta que puede tener cierto la nueva mayoría o como se llame porque ayer cierto la presidenta en la cuenta pública dice que estamos se han terminado cierto ya todo lo que es la cierto economía neoliberal en fin y estamos en otra etapa yo no sé si la gente está tan clara de que se haya terminado estamos todavía cierto con todos los servicios tercerizados la gente paga paga por la salud paga por lo que en fin hay mucho que avanzar el tema de la salud un caso aparte donde yo creo que el próximo gobierno tiene que hacer una reforma profunda eso es para otra reflexión pero salud requiere una reforma profunda por cambio en el perfil demográfico en el perfil epidemiológico y porque tenemos serios problemas de recursos públicos y de gestión clínica ¿pero qué es lo que nos ofrece en el fondo? pero efectivamente creo que la presidenta Bachelet ayer en su mejor cuenta sin duda alguna porque dotó de un relato desde comienzo a fin las obras de su gobierno y creo desde ese punto de vista que ese relato de alguna manera le da sentido a sus obras a mi no me gustan las cuentas públicas como en el colegio cuando uno presenta el curso ya hicimos esto hicimos la lota enumerar actividades yo creo que los gobiernos tienen que de alguna manera ilvanar su obra en base a un proyecto con una mirada a largo plazo y creo que la presidenta la consiguió y la presidenta de hecho dice claramente y hace un llamado al entendimiento al reentendimiento del centro de la izquierda que es la única manera dice ella justamente de enfrentar el mundo progresista a los desafíos del futuro pero efectivamente hubo cambio muy profundo en educación hoy día casi 500 mil jóvenes no pagan la educación escolar hay 250 mil y va a haber 400 mil que no van a pagar la educación superior hay un cambio muy importante en la educación pública la carrera docente permite no solo que los profesores ganen más plata y tengan mejores condiciones laborales que menos horas dentro de la sala de clases sino que también se perfeccionen atrayendo los alumnos más notables más destacados tenemos reformas importantes en el ámbito tributario y se derrumban los mitos es decir el 0,1% de la ciudadanía el 0,1% los más ricos están haciéndose caer con el 70% de la reforma tributaria y del incremento del incremento que significó la reforma tributaria el 10% más rico pagó más del 90% por lo tanto era falso que esto iba a afectar a la clase media entonces ¿y por qué este avance Fulvio como lo ves tú como lo dice ayer la presidenta Bachelet no ha sido no ha sido refrendado en las encuestas apenas un 31% todavía recibe la presidenta primero creo que la coalición es una coalición que no estuvo a la altura una presidenta apoyada por una coalición de partidos que no se entienden de partidos donde no hay complicidad de partidos donde no hay construcción de lealtad y de partidos que más que nada fueron un acuerdo programático pero no fue una verdadera coalición nunca funcionó como la concertación la nueva mayoría como una coalición de verdad y cuando eso ocurre es evidentemente que es muy difícil además para la presidenta que es jefa de estado y es jefa de gobierno en Chile ser también jefa de coalición ayer trató de hacerlo trató de mostrar un camino pero con una coalición fragmentada quebrada como esta era muy difícil que el gobierno tuviera éxito segundo creo que el gobierno también pecó de un voluntarismo excesivo se trataron de hacer demasiadas reformas y demasiadas batallas cuando tenía un ejército más pequeño entonces ahí también hubo errores y creo que este gobierno debió haberle dado más importancia al crecimiento económico del empleo yo creo que esa es la autocrítica que uno tiene que hacer el crecimiento económico es muy importante y aquí se satanizó el rol que puede jugar la empresa privada y la empresa privada en un país genera empleo puesto de trabajo y eso la gente lo resiente y lo vemos en Trabacano la cifra de desempleo entonces se cometieron muchos errores naturalmente creo yo por este voluntarismo y por algunos grupos más radicalizados que quisieron decir hay que cambiar todo cuando había muchas cosas buenas que uno podía preservar oye Alejandro Guille es la persona que va a lograr aunar y reunir nuevamente estas fuerzas tú no estabas por él estabas por Ricardo Lago yo la verdad que creo que un líder político tiene que inspirarte y para mí un líder político no basta que esté bien en una encuesta para que me inspire Lago lo conozco de chico lo conozco en la clandestinidad de Iquique a los 14, 13 años lo conozco después siendo presidente de la FEUC estuve apoyando su campaña y la verdad claro no me convence porque veo su postura errática cuesta saber lo que piensa no veo que marque no cierta oposición respecto a muchos temas y claro como yo soy independiente eso me da cierta cierta libertad yo respeto mucho la trayectoria de Guille como periodista te fijas pero yo respeto mucho tu trayectoria como periodista pero no sé cómo sería si tú te proclamas no cierto candidato a presidente de la república no de verdad te lo digo con mucha franqueza ahora claro aparece Beatriz Sánchez casi con la misma historia empiezan a hablar casi de lo mismo lo que a un minuto nada más entre Beatriz Sánchez y Alejandro Guille que va a votar la gente digamos en la segunda vuelta eventualmente yo creo que yo espero todavía que sea capaz la nueva mayoría en base a ideas de reentenderse de reencontrarse y si el escenario Beatriz Sánchez que va a pasar tú vas a votar por Beatriz Sánchez me imagino o por Ciudad Tempeñera tú dices que si fueran los dos no yo espero que en ese caso Guille o Carolina Goch lleguen a segunda vuelta pero si llega Beatriz Sánchez ¿qué vas a hacer tú? esa es la pregunta no me quiero poner en ese escenario la verdad pero si quiero decir una cosa que ojalá que la democracia cristiana y la izquierda democrática porque hay una izquierda totalitaria en este país que son los que creen que la historia comienza con ellos y que no hay espacio para el diálogo y para encontrarse en el diálogo porque yo soy de aquellos que piensan y eso no me hace ser ¿no es cierto? menos de izquierda que es necesario escuchar al otro porque en este país tenemos gente que no piensa lo mismo que yo yo he aprendido eso incluso en el debate de temas como Valórico la interrupción del embarazo yo la he impulsado con fuerza el matrimonio igualitario pero también trato de escuchar de empatizar con el que piensa distinto y a lo mejor a partir de ahí uno logra avanzar creo que esa fue la base de gobiernos anteriores yo creo que el Goich y Guille debiesen buscar un entendimiento yo creo eso sinceramente bueno Fulvio queremos agradecerte que nos haya acompañado por supuesto vamos a seguir conversando en el transcurso del año muchas gracias especial de prensa Nikkei que televisión en esta oportunidad con el senador Fulvio Rossi gracias